Me agarraste borracho, borracho, y me hiciste caer fácilmente. No me pude escapar de tus brazos, porque ya casi estaba consciente, aunque viva contigo cien años, dudo mucho llegar a quererte. No eres tú lo que tanto anhelaba, sin querer voy a caer en tu anzuelo. Soy igual que paloma enjaulada, por la mala calle prisionero. Esta puerta estará... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡This is the سanyEh axe! Patricia Sancho ¡Gracias! Heined in the house Welton Daniel ¡Vamos a ver el video! ¡Oye! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Someone got to win! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos la mega 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!